Ese gancho lo amarró con el... Debe ser un lazo, eh. Va a ser un lazo. Lazo, lazo. Así lo hacían sus abuelos y sus papás. Y es como si fuera haciéndolo bolitas, haciéndolo rollito. Eso es lo que pasa. También es otro cero que viene de allá, los huecos que está dando allá al malacate. Ajá. Eso se viene el cacero. Ah. Y usted va sacando el hilito y lo va sumando. Sí. Entonces toda esa madeja de hilo se hace uno solo, un lazo. No, todavía falta. No, todavía falta. ¿Todavía falta? Sí. A ver si sale dos lazos aquí. Dos lazos. Seré paciente. ¿Crees poder hacer eso? No. Creo que no. Lo voy a echar a perder. Bueno. Bueno. Mientras hace el lazo, échase una canción. Ándele. No, porque... No sé, pero... No, no puedo. No puedo. Pensamiento. Ah. Bueno, entonces yo le canto. Ah, bueno. La de 20 años. Digo, 15 años. 15 años. 15 años. Tenía Martina. Tenía Martina. Usted dígame la letra. Cuando... Su amor me entregó. Cuando su amor me entregó. A los 16 cumplidos. A los 16 cumplidos. Una traición me jugó. Ya ves, sí le sale. Sí, entonces sí es un proceso de todo el día, prácticamente. Y se atoró ahí en la perra. Aquí. Listo. Ahí está. Sí. Esto es de todo. Primero, escar... Menar. Escarmenar. Y después, armar el lazo. Y esta máquina, ¿usted la construyó o ya la tenían aquí sus papás? Esta rueda que tengo. Ajá. Apenas lo hice. ¿Apenas usted lo hizo? Antes no teníamos porque volteamos a mano. ¿Y esto lo hacían a mano? La rueda esa era a mano. Era a mano. ¿Cómo le daban vueltas y así iban enrollando? Sí, vuelta y vuelta. Una persona le daba vueltas y la otra iba haciendo esto. Ah. Mi candy golpeó mucho. Golfeó mucho la rueda. Ah, mire, muy bien. Y aquí ya llegamos al... A la varilla. A la varilla. ¿Qué sigue de aquí? Lo voy a cortar. Y luego me regreso para allá otra vez. ¿Cómo está, don Marcelo? Sí, dicen que echando a perder se aprende. ¿Es fácil? ¿Es fácil? ¡Aaah! ¡Rompe! Perdón, mire, ya van tres veces que lo rompo, don Marcelo. Tres veces. No se jale. No se jale usted. No jale. No, tríjese para acá. ¿Así? Sí. No, legal. No, legal. Mire, legal solo. Ya, ok. Ya, legal. Por sí, claro. Es que por eso se me rompe, ¿verdad? Porque queda gruesa y luego delgada. No, no, legal.